el conmovedor abrazo de roberto durán a esteban de jesús no es esta una historia nueva ni original que ya fue publicada pero tampoco es tan conocida y además emociona el puertorriqueño esteban de jesús fue el primer boxeador que logró derrotar a roberto durán como profesional fue en el año 1972 en el madison square garden en total fueron tres los enfrentamientos entre estos dos grandes boxeadores que protagonizaron una intensa y espectacular rivalidad el segundo pleito fue panamá en el año 1974 lo ganó durán defendiendo su título mundial de peso ligero de la wva a pesar de la derrota en la revancha esteban de jesús también se proclamó más tarde campeón mundial en versión de la wvc no cambia otra al tercer pleito no se podía hacer esperar sería el desempate con el aliciente añadido de que los dos se preparaban como campeones y que por lo tanto unificarían la corona de peso ligero y el combate escenificado en el césar palas de las vegas en 1978 no defraudó una nueva batalla vibrante y equilibrada entre estos dos titanes que finalizó con el triunfo de roberto durán por knockout técnico en el duodécimo asalto pero la vida se le torció a de jesús como muchos deportistas de su generación se enganchó en las sustancias ilícitas y desde entonces su existencia fue una espiral autodestructiva que se aceleró virtuosamente cuando el ex campeón se enfermó de vih esteban de jesús murió en 1989 con tan sólo 37 años eran tiempos en lo que el desconocimiento sobre el vih hacía que nadie quisiera acercarse a los enfermos por miedo al mortal contagio aún así poco antes de morir esteban de jesús recibió una visita muy especial roberto durán el fiero pegador con el que había organizado tres encuentros quiso tener un cuarto encuentro con su eterno rival el más emotivo de todos es un gesto insólito en esa época con un enfermo de vih durán emocionado se acercó al hecho de muerte de esteban de jesús y lo abrazó